¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. Yo soy Pilar Armida, soy gerente editorial de Lo que leo, de Editorial Santillana. Para mí es un... Ah, perdón, ¿ahora sí? Sí, bueno. Hola, yo soy Pilar Armida, soy gerente editorial de Lo que leo, de Editorial Santillana. Para mí es un honor enorme estar, bueno, que Mónica me haya invitado a presentar a Andrea. Andrea es una estupenda autora, tiene la increíble cualidad de que en el momento en que uno empieza a leer el libro, está en la historia. No se tiene uno que esperar a la siguiente página o la segunda, es una narradora extraordinaria. En Lo que leo tenemos la suerte de contar con muchos de sus libros. Y hoy ella va a hablar de un libro que tiene que ver con la temática del seminario, que se llama La noche del polizón. Bueno, les hablo un poco más de Andrea. Andrea es de Buenos Aires, Argentina, es periodista y escritora. Trabajó durante más de 20 años en medios gráficos, hasta que nos contaba el sábado que a raíz de que tuvo una hija, que fue que se volcó a la literatura infantil y juvenil, porque le pareció que narrarle cuentos era mejor que narrar noticias, lo cual yo no puedo estar más de acuerdo. Ha recibido muchos premios por su obra. En 2003 obtuvo el premio Barco de Vapor en España por su novela El complot de las flores. En 2007 el premio Jaén de narrativa juvenil con El camino de Sherlock, es que es la primera parte del nuevo Sherlock. Y también es autora de otras novelas, como La rebelión de las palabras, también Las espatuas tienen miedo, Los chimpancés miran a los ojos. Y yo leía recientemente que tienes un título que se llama Las últimas páginas de mi vida. Ah, sí. Que muero de ganas de leer, porque es un muy buen título. Y obviamente La noche del polizón. Entonces, por favor, demos la bienvenida a Andrea y las dejo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá escuchándonos. Muchas gracias a la FILIG por haberme invitado a esta gran feria. Yo voy a... Quiero hablarles a ustedes sobre la relación entre literatura y migraciones, en particular a través de un libro. Pero antes de enfocarme concretamente en la literatura, quiero hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con los números. Voy a leerles unas cifras. El número de migrantes en el mundo aumentó un 41% en los últimos 15 años y alcanza actualmente los 244 millones de personas, según datos presentados por las Naciones Unidas. En 2016 fallecieron un total de 7.189 refugiados e inmigrantes que viajaban en un intento por encontrar una vida mejor. Es la cifra global más alta registrada en la historia por la Organización Internacional para las Migraciones y supone una media de 20 muertes por día. En los primeros seis meses de 2017 murieron al menos 3.047 migrantes más, también según la OIM, casi tres cuartas partes de ellos en el Mediterráneo. La cifra de inmigrantes indocumentados que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos fue en 2016 de 408.870 personas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entre ellos, 59.962 eran niños solos. Estoy segura de que en este instante, o quizás en cinco minutos o en media hora, ustedes habrán olvidado todas estas cifras que acabo de leer. El drama de los migrantes es una situación que se ha convertido en parte de la realidad diaria. Cotidianamente oímos y leemos sobre los que migran de una punta a otra del mundo, los que naufragan, los que mueren en el desierto, los que son rescatados y esperan en un campo de refugiados hasta que alguien decida su futuro. Las cifras nos anestesian, las oímos, las olvidamos. Y así como no siempre oímos lo que oímos, tampoco siempre vemos lo que vemos. Aunque algunas de estas muchas personas que se trasladan de una punta a otra del mundo, vivan a tres manzanas de nuestra casa o vendan algo en la avenida más cercana. Es diferente cuando se trata, por ejemplo, de José, que nació en Bolivia, pero atiende en un puesto donde yo compro la fruta y a veces me detengo a hablar con él. Y quizás me cuenta sobre su familia, que está lejos, o sobre las ganas que tiene de ver a su hermano. Y a veces lo oigo hablar en quechua, que es una lengua que me intriga. Y quizás sucede un día que me doy cuenta de que está inquieto, que mueve el pie de una forma extraña, y puede ser que me diga riendo que tiene unas zapatillas nuevas que le provocaron una ampolla en un dedo del pie y que el roce se le vuelve insoportable. Y que yo me dé cuenta entonces de que José tiene muchas ganas de sacarse las zapatillas, pero no puede. Y a lo largo de esa charla lo miro, lo conozco, y José ya no es uno más, es José. La literatura también es una forma de mirar, de focalizar, una forma de ver lo diferente, lo desconocido, o una manera de ver lo conocido transformado por otros ojos. También puede ser una travesía, como la que inician los migrantes, que como lectores nos permite conocer tierras y costumbres ajenas, gente distinta, y a veces explorarnos a nosotros mismos por dentro y descubrir lo que no sabíamos que estaba ahí. A esta altura estoy segura de que la mayoría de ustedes se olvidó a las cifras del principio, pero se acuerda de José y de la ampolla que tiene en el dedo del pie. Una novela, digo entonces, puede ser un viaje, con destino incierto, que a veces cambia la manera de mirar del lector. Y también puede tener ese efecto, aún antes, en el escritor. Cuando yo terminé el trabajo de investigación para escribir La noche del polizón, sentí que ese viaje me había cambiado la mirada en ciertos aspectos. Y quise pensar que ese libro, el resultado, también podía hacer que los lectores, al menos algunos de los lectores, exploraran otras formas de mirar. Mi propio viaje empezó hace años. Yo quiero hablarles de cómo fue e invitarlos a que también ustedes viajen por un rato. Quiero que se suban al barco, contarles la novela de la novela. Fue en abril de 2004. Un día leí un artículo en un diario donde decía que en un barco llegado de África, al puerto de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, habían descubierto a cuatro jóvenes polizones. Como suele suceder en estos casos, la información inicial estaba casi toda mal. Se dijo que los cuatro eran liberianos, lo cual no era cierto. Se dijo que eran todos hermanos, lo que tampoco era cierto. Lo real era que eran cuatro chicos africanos que habían viajado escondidos en el buque Zara, que partió desde el puerto de Conacri, y que habían llegado en muy malas condiciones de salud al país. En un primer momento, todos fueron atendidos en un hospital, donde uno de ellos quedó internado por su grave estado. A los otros tres los derivaron a la sede de la prefectura, una de las fuerzas de seguridad argentinas de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y pasados unos días, al trascender su situación, una mujer, titular de una organización no gubernamental, la Asociación Casa de África, ofreció recibirlos en su casa y ocuparse de ellos hasta que la justicia definiera su situación. Los chicos tenían 14, 15 y 16 años. No eran los primeros polizones que aparecían en algún puerto del país. Yo ya había leído sobre otros casos, pero esta vez habían terminado en Buenos Aires. Y además, la casa de Irene Ortiz, la mujer que había recibido a estos chicos, no era tan lejos de mi propia casa. En esa época yo todavía trabajaba como periodista y decidí intentar una entrevista. Me comuniqué entonces con Irene, quien muy amablemente me invitó a visitarlos unos días más tarde. Hay viajes que uno empieza mal equipado. Este fue el caso. Yo creía estar preparada para la entrevista. Me había informado. Supe que de los tres chicos, uno provenía de Liberia y los otros dos de Guinea-Conakry. Dos de ellos tenían el mismo nombre de Pila, Mohamed. El tercero se llamaba Sekú. Busqué datos sobre ambos países. Miré mapas, estudié la historia. Leí que en Liberia la lengua oficial era el inglés. Bueno, me dije, la entrevista va a ser mayoritariamente en ese idioma. También leí que en Guinea-Conakry se habla francés. Mi francés no es tan bueno, pero entiendo un poco. Con eso, pensé con ingenuidad, será suficiente. Cuando llegué a la casa de Irene Ortiz, nada era como había pensado. Fue como uno de esos viajes en los que uno se equivoca con la ropa. Yo había llegado muy desabrigada y ahí hacía mucho frío. Tuve que arreglarme con lo puesto, sacar de donde no había, usar un pañuelo de manta. Porque resultó que en Liberia se habla inglés, efectivamente, pero es un inglés muy diferente del que la mayoría de nosotros está habituado a oír. Cuando le escuché hablar a Mohamed, me di cuenta que era un inglés del que yo no entendía casi nada. Quizás una palabra de cada cuatro. Después supe que existe algo llamado inglés liberiano, que tiene nada menos que cinco variantes posibles. Y sí, el otro Mohamed hablaba francés, pero no tanto. Porque en verdad, la lengua que ellos usaban más, la que les servía para comunicarse entre sí, era el susu. Una lengua utilizada en Guinea y Sierra Leona por la etnia mandé. Y era la única lengua que hablaba el tercero de ellos, secu. Pero yo seguía dispuesta a hacer la entrevista. Me dije entonces que quien seguramente podía ayudarme era la dueña de casa, Irene, descendiente de Cabo Verdeanos y fundadora de Casa de África en Argentina. Ella seguramente podía ser de intérprete con sus huéspedes. Pero aquí vino una de las grandes sorpresas de ese día. Irene no entendía una sola palabra de lo que decían los tres adolescentes que vivían en su casa. Nada. Se comunicaban por gestos, me contó. Y a la noche, cuando venía su hijo, que hablaba algo de inglés y francés, ayudaba. Y a veces buscaba alguna palabra en el diccionario. Pero pronto, me dijo con esperanzas, ellos iban a aprender español. Esa fue la forma en que empezó mi viaje. Mal equipada, confusa, incapaz de entender lo que estaba pasando. Casi como empieza el viaje de un inmigrante. De todas formas, hice la entrevista. Todos hablamos lentamente, repitiendo palabras. Todos entendimos algunas cosas y muchas no. Hicimos muchos gestos e incluso algún dibujo. Yo grabé sus respuestas y algunas las desentrañé solo después de escuchar una y otra vez esas grabaciones. Mohamed Sherif, el liberiano, había huido de su país durante la guerra civil. Tenía solo seis años cuando sus padres murieron y fue a parar a un campo de refugiados en Guinea, donde pasó varios años. No sabía si alguien de su familia había sobrevivido. Tal vez, me dijo, si los viera no los reconocería ni ellos a mí. Con la guerra civil en mi país, todo el mundo se escapó. Con un amigo, se fue del campo de refugiados y llegó al puerto de Conakry, donde trabajaban cargando bultos para ganarse unas monedas. Pasado más de un año, decidieron subirse a un barco que los llevara a un lugar mejor. Pero a último momento, su amigo se arrepintió, tuvo miedo. Mohamed subió solo. O eso creía él, porque ahí encontró que había otros chicos escondidos, esperando lo mismo. El lugar donde se escondieron, ahí se ve un poco, es terriblemente precario. Es un hueco, más que una habitación, un hueco en la proa del barco, donde pasa el eje de la hélice y a donde se accede desde el agua. Los chicos se tiran al agua y suben por la cadena del ancla. Cuando el barco va pesado y el mar está movido, el agua entra en el hueco y hay que sostenerse. Mohamed Sila, el otro Mohamed, había nacido en Conakry, el menor de ocho hermanos. Después de que su padre murió, no tenían cómo alimentarse ni iban a la escuela. Por eso, contó, se fue al puerto. Ahí juntaba algo de dinero, vendiendo el arroz que se caía de las bolsas en los traslados. Había escuchado historias de quienes subían a los barcos y llegaban a Europa. Pensó que ahí la vida sería mejor. Compró galletas y agua y también con un amigo se metió en el barco. Fue un viaje mucho más largo y más difícil de lo que habían previsto. Ellos creyeron que iban a Europa y que serían pocos días, pero fueron más de dos semanas. Los dos Mohamed me contaron que eran cinco cuando iniciaron la travesía, pero uno, David, murió en el camino. A su cuerpo se lo llevó el agua. Y el cuarto, Dadú, llegó en tan malas condiciones que a esa altura seguía internado en un hospital argentino. Ellos creyeron que también iban a morir. El escaso alimento que habían llevado se acabó a los seis días. Empezaron a enfermar. Y dormir era peligroso, me contó Mohamed Silla, el guiñano. Había mucha agua, dijo. Si uno dormía, moría. En el mar no se puede dormir. Al principio creyeron que en Argentina los deportarían. Eso les dijeron. Yo les dije que mi padre murió, mi madre murió, y si vuelvo yo también voy a morir, me explicó Mohamed Cherif. La intervención de la Secretaría de Derechos Humanos logró revertir la situación y se quedaron. No tenían ni idea a dónde estaban ni cuál sería su futuro. ¿Nunca habían oído hablar de Argentina? Les pregunté yo. Sí, me dijeron alguna vez, Maradona. Era tal la confusión que había en esa casa que antes de irme, Mohamed Cherif me pidió que yo oficiara de intérprete con la dueña de casa. Quería saber qué era ella ahora de ellos, cuál era el vínculo. ¿Es nuestra madre? Preguntó. Irene explicó que no, que solo era quien los albergaba mientras la justicia definía su situación. Yo saludé a todos y me fui. Mientras volví a mi casa, pensé que la entrevista había sido un fracaso absoluto. Había tantas cosas que no había entendido. En mi cabeza vibraban todavía sonidos incomprensibles. La experiencia había durado algo más de una hora y yo estaba agotada, mareada. Pensé en cómo se sentirían ellos, con sus cabezas llenas de un español que les resultaba inentendible, de costumbres extrañas, de un futuro impredecible, pero no durante una hora, sino todo el día, todos los días. Quizás, a fin de cuentas, el principio de mi viaje me había acercado a ellos. En aquel momento yo todavía no tenía claro cuál era el viaje que había empezado. Había escrito la entrevista, la había publicado y creí que todo terminaba ahí. En aquella época estaba escribiendo otro libro que nada tenía que ver con esto, pero la historia de estos tres chicos seguía viva en mi cabeza. Pasaron años. Y yo siempre estaba pendiente de estas noticias, de los nuevos polizones que aparecían en algún puerto argentino y cuál era su suerte. Observaba a los jóvenes africanos que cada tanto me cruzaba por la calle o que veía vender billutería o ropa en el 11, que es un barrio de Buenos Aires que suele estar poblado de vendedores ambulantes. Hasta que un día me di cuenta de que tenía que escribir una novela. Era una novela que me venía llamando y yo finalmente la había escuchado. Empezó entonces la segunda etapa de mi viaje. Para poder escribir esa novela necesitaba mucha información. Necesitaba sobre todo hablar con otros jóvenes que hubiesen llegado al país en una situación semejante. Recordé el primer caso que se conoció en Argentina, el que tuvo un protagonista más joven, Momet Valdé, un adolescente que solo tenía 13 años el día en que llegó en un barco al puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, a 400 kilómetros de Buenos Aires, y se tiró al río. Su caso había sido muy difundido por los medios. Supe que vivía en Rosario y que había sido adoptado por una familia local. Entonces me comuniqué con él, viajé a esa ciudad y nos conocimos. Dos tardes charlamos, Momet y yo, en una confitería del centro de Rosario. A esa altura, él ya tenía 18 años y hablaba español fluidamente. Vivía con su familia adoptiva, estaba terminando la escuela, tenía trabajos esporádicos. De todos los jóvenes que conocí en esta búsqueda, el caso de Momet fue el más feliz, el que logró incorporarse mejor a la vida argentina, el que daba lugar a la esperanza. Aquí está Momet cuando llegó y con la familia en que lo adoptó. Para él todo cambió un viernes, me contó cuando la guerra llegó a su pueblo en Liberia. Tenía 11 años. Estaba en la escuela cuando empezaron a oír los disparos y las explosiones. Se fue a su casa, pero no había nadie. En la calle todo era destrucción y muerte. Tampoco encontró a nadie en la estación de servicio en la que trabajaba su padre, donde todos los vidrios estaban rotos. La gente le decía que tenía que escapar porque estaban avanzando los rebeldes. Y entonces siguió a la gente, a la masa que corría. Caminamos casi 15 días para llegar hasta la frontera, me contó. Comíamos lo que sacábamos de las plantaciones, mango, naranja. A veces nos tirábamos a dormir, pero la gente decía, no hay que descansar, no hay que comer mucho, porque vienen los rebeldes y te matan. Tras pasar la frontera, los hicieron entrar a un campo de refugiados en Guinea. Allí, Momet se juntó con otros tres chicos y decidieron decir que eran hermanos. Vivían en una carpa, comían una vez al día y soportaban precarias condiciones. Había tropas que los vigilaban para que no escaparan. Para ir al baño, había que pedir permiso a los soldados y te acompañaban, me dijo. El baño era ahí nomás, la selva. Pasados varios meses, un día junto con un amigo mayor, vio la posibilidad de irse de allí. Se escondieron en una camioneta que trasladaba a un enfermo y llegaron a la ciudad. A partir de entonces, Momet vivió en la calle. Pedía dinero en la puerta de la mezquita y hacía algún trabajo de acarreo por el que le daban comida o monedas. El paso siguiente fue llegar al puerto donde había más trabajo y luego ver los barcos y oír las historias de quienes habían viajado. Me dijeron que hay que tener cuidado porque si te encuentran, te pueden tirar al mar. El capitán tiene que controlar todo. Pero yo tomé la decisión. El 2002 no me va a encontrar en África, dije. Tenía 13 años y había vivido en el puerto dos años. Se juntó con otro chico, Yusuf, para la aventura. Primero se tiró él al agua y se metió en el compartimento del barco, ese mismo lugar precario en el que habían viajado los otros polizones a los que conocí. Luego fue su amigo. También ellos creyeron que el viaje sería mucho más corto de lo que fue. Cada tanto el barco paraba y miraban. A veces veían una costa lejana y discutían si tirarse y nadar. Pero era demasiado lejos y estaban muy débiles. ¿De qué hablaban? Le pregunté. Al principio de lo que íbamos a hacer cuando llegáramos a Europa. Yo decía, voy a buscar un trabajo, comprarme lo que quiera, comprar una casa para mí y volver a buscar a mi familia, saber si están vivos. Y después, después él se murió. Yo no me di cuenta enseguida porque tenía los ojos abiertos. Cuando el barco llegó a la costa argentina, se detuvo. Entonces, Momet se tiró al agua. Había unos pescadores cerca, un muchacho también se tiró y lo sacó. Lo abrigaron, llamaron a una ambulancia. Al hospital llegó en coma con un alto grado de desnutrición y severas lesiones en las piernas. Él se acuerda de que tenía frío, de que solo llevaba un short y una camiseta y que era el 25 de septiembre. El cuerpo de su amigo fue rescatado del barco. La historia de Momet se conoció en los medios y mucha gente fue a visitarlo al hospital de San Lorenzo. Era el primer caso de esas características en el país. Era muy pequeño y despertó mucha solidaridad. En los tres meses que estuvo internado, hizo muy buenas relaciones con médicos y enfermeros. Aprendió español con ellos y viendo televisión en el hospital. El televisor funcionaba con monedas de un peso y la gente que lo iba a visitar se las dejaba. Vio muchas horas de Tommy Sherry y me dijo. Cuando estuvo en condiciones de salir del hospital, una de las médicas que lo atendió pidió y consiguió en la justicia una guardia provisoria y lo llevó a su casa durante 60 días. Luego vendría una etapa difícil en que fue enviado a un instituto para menores al que no pudo adaptarse. Se escapó, lo hicieron volver, volvió a escaparse, buscó a sus amigos. Pasado un tiempo, la médica lo adoptó en forma definitiva. Hoy, Momed está en Rosario y trabaja como camillero en el mismo hospital donde fue atendido tras su llegada. Rehizo su vida. Nunca más tuvo noticias de la familia del Iberia y a veces aún sueña con volver. La próxima escala, para mí, consistió en buscar más y más datos. Me reuní con los responsables de la Comisión de Asistencia al Migrante, Refugiado y Peticionante de la Defensoría General de la Nación que hacían una gran tarea representando a los menores que estaban solos, los orientaban desde un punto de vista legal, los ayudaban a organizarse. También con la gente de la Comisión Católica de Migraciones que recibe a los inmigrantes y les dan clases de español. Hice citas con integrantes de la Cruz Roja que a veces colaboran en búsquedas internacionales de familiares y con una profesora que había trabajado con ellos. Incluso tomé un café con una argentina que había estado de novia con un inmigrante africano y tenía una visión más personal del asunto. Luego busqué más testimonios. Conocí a Sadio, a Tierno, a Ababacar. Cada uno de ellos me llevó un paso más allá en mi viaje. De Sadio me impactó la resolución y también la tristeza que impregnaban sus palabras. Había nacido en Guinea con Acrí y tuvo una vida normal aunque difícil hasta los 16 años. Fue entonces cuando estalló una revuelta popular reprimida por las fuerzas armadas. Él estaba con su padre que decidió dejarlo en manos de conocidos para ir en busca de la madre. Ese fue el último día que los vio. Cuando pudo volver a su casa supo que ambos habían muerto. No tenía con quién quedarse y también él se fue al puerto. Sadio supo que pagando un guardia podía meterse en la bodega de un barco que iba a llevarlo a América. América, creía él, era Estados Unidos. Pero solo consiguió la mitad de lo que le pedían. El hombre igual aceptó. Voy a ayudarte, le dijo, pero no se lo cuentes a nadie. Cuando entró vio que había otro chico en esa bodega. Debían permanecer en silencio, les avisaron, para que nadie se enterara de que estaban ahí. El viaje duró también unas dos semanas, mucho más de lo que él creía. El bidón de agua y el pan que llevó no le alcanzaron, empezó a sentirse muy mal. Cuando finalmente llegaron cerca de la costa, el guardia les dijo que debían tirarse y nadar. Pero Sadio estaba muy débil y se hundía. Entonces, el otro chico lo agarró de la espalda y lo ayudó a llegar hasta la orilla. Era agosto, pleno invierno en Buenos Aires. Con la ropa mojada, en medio de la noche, se quedaron varias horas sentados en el puerto, reponiéndose. No tenían idea de dónde estaban. Un guardia que encontraron más tarde les dio indicaciones por señas para ir hasta la oficina de migraciones. Y recién ahí, a través de un inmigrante senegalés que hizo de intérprete, Sadio explicó cómo había llegado y pidió comida. Le dieron unas medialunas que lo hicieron sentir descompuesto. Y finalmente, hizo la pregunta que tenía atragantada. Esto es América, ¿no? Sí, le respondieron. Argentina. ¿Cómo? Se desesperó. ¿No es Estados Unidos? No, es Argentina. No puede ser. Entonces, le mostraron un mapa y empezó a entender. En los meses siguientes, Sadio se preocupó para aprender español y conseguir trabajo. Pero todo le resultó muy difícil. Vendía billutería o relojes en la calle, como muchos inmigrantes, aunque solía tener problemas con la policía y debía correr. Y a veces, pagarles. No le gustaba vender cosas de mala calidad y decir que eran buenas porque odiaba mentir, pero no encontraba la solución a ese problema. ¿Hola? Sí. No le gustaba que la gente lo mirara tanto en la calle que lo señalaran. Quería estudiar, pero no tenía los medios. No es una buena vida, me dijo. Cuando ya publicado el libro, quise ver a Sadio para entregárselo, no pude encontrarlo. Me dijeron que ya no estaba en el país, que probablemente se había vuelto al África. Seguí buscando testimonios. Con tierno casi no pude hablar. Me lo presentaron en una reunión de inmigrantes en la Defensoría y accedió a sentarse conmigo, pero me dijo que no le gustaba recordar. Los recuerdos le dolían. Con Ababacar, en cambio, fuimos a tomar un café. Aunque él no quiso café. Solo después de que insistí mucho, aceptó una gaseosa y rechazó cualquier comida. Venía de Senegal. Había entregado un caballo a cambio del pasaje con el que viajó a Brasil. Allí conocí a otro africano que le dijo que le convenía más a Argentina. Sin saber bien por qué, se subió con él a una camioneta y llegó al país. Quizás tampoco a Ababacar le gustaba recordar. O quizás mi pregunta lo incomodaban. Sus respuestas eran breves, su actitud lejana. Me contó también él que la gente lo miraba mucho en la calle, que algunos se cambiaban de asiento cuando él se sentaba al lado en el colectivo y que el primer día en el país le habían robado las zapatillas. Le pregunté qué pensaba de los argentinos. Hay gente buena y gente muy mala, me dijo. El 95% son muy malos. Ababacar se quedó en el país y lo último que supe fue que había conseguido un trabajo. En la siguiente escala de mi viaje tenía que ponerme a escribir. Me costaba. Era como cuando uno debe encarar el regreso tras un largo viaje y la cabeza se resiste a asumir lo que sigue. Porque yo tenía muchas dudas, muchas preguntas atragantadas, muchas de las cuales excedían lo literario. ¿Qué pasa? Me preguntaba. En un país como Argentina donde la mayoría de los habitantes descendemos de inmigrantes para que la gente se levante en un colectivo porque un africano se sienta al lado o para que se expanda el discurso que liga a la inmigración con el delito y la inseguridad aunque las cifras concretas nunca lo confirmen. Y más todavía, ¿qué pasa en un mundo donde chicos y jóvenes son empujados a veces con sus padres a veces solos a poner en riesgo sus vidas viajar en condiciones inhumanas y sufrir todo tipo de traumas para sobrevivir o alcanzar una vida mejor? Y donde la respuesta política suele ser detenerlos devolverlos a sus países o levantar un muro para impedir que lleguen. También me preguntaba ¿cuál es hoy el lugar de una literatura inmigrante o una literatura sobre la inmigración? En mi país como en muchos de la región hemos tenido una nutrida literatura escrita por los propios inmigrantes o sus descendientes que registró las oleadas de personas que llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX desde España, Italia, Rusia, Polonia y otros países. Durante un tiempo también emprendí ese viaje literario. Leí mucho, me subí al barco con Stefano el personaje de María Teresa Andrueto naufragé y nadé con él hasta llegar a tierra firme. También me subí en Odessa al barco del abuelo Gedalia Rimetka el personaje de Ana María Yúa en el libro de los recuerdos que en realidad no se llamaba Gedalia Rimetka sino que había comprado el documento de un muerto para poder viajar. Con él estuve en el hotel de los inmigrantes que en aquellos tiempos era el primer destino de todos los que llegaban a Buenos Aires. Lo vi amasar una buena fortuna y pelearse con su hija Judith porque se había enamorado de un católico. También estuve en el barco que zarpó de Italia con Agostino protagonista del mar que nos trajo de Griselda Gambaro. Pero al final me di cuenta de que ese no era mi viaje porque aquella inmigración fue muy diferente y si bien los inmigrantes de esa época sufrieron privaciones y maltratos y también fueron objetos de expresiones xenófobas la imagen que prevaleció en la historia y la literatura fue la de hombres y mujeres esforzados que resultaron fundamentales como motor del desarrollo. La idea que se construyó alrededor de ellos fue la del crisol de razas, esa integración que convertiría a los inmigrantes de entonces en parte esencial de la identidad nacional. Nada de eso ha sucedido con los movimientos recientes. las oleadas de inmigrantes que han llegado a Argentina en las últimas décadas y sobre todo a partir de los 90 provienen mayoritariamente de países limítrofes Bolivia, Perú, Paraguay, Chile aunque también hay una cifra importante que vino desde China. No se habla aquí de crisol de razas siguen siendo hoy el otro el diferente y no hay en este caso una literatura inmigrante producida por sus propios protagonistas. Probablemente eso apunte a un caudal migratorio menor pero también muestra el lugar marginal que siguen teniendo esos inmigrantes que no acceden a la voz propia y no solo en materia literaria. Lo que puede encontrarse es autores que dan cuenta de la presencia inmigrante de la multiculturalidad que se expresa cada vez más en la sociedad. No una literatura inmigrante sino una literatura en torno a la inmigración. Son historias que se desarrollan en las ferias en las bailantas que registran el prejuicio y la marginación. Y si la inmigración latinoamericana está en los márgenes entonces el colectivo africano en el que yo quería enfocarme era el margen del margen. A esa altura yo estaba perdiendo la brújula de modo que volví a ellos a los testimonios que había recogido. Me preocupaba cómo canalizar sus voces. ¿Podía ponerme yo realmente en los zapatos de un polizón africano? La relación con ellos me había generado un lazo intenso una fuerte sensación de responsabilidad. Ellos me habían entregado algo precioso su historia y yo sentía que tenía que cuidarla. ¿Cómo hacerlo? Durante un tiempo me pareció que mi barco iba a naufragar que era imposible que yo con mi historia y mi lugar de origen me situara en la cabeza de un adolescente africano que ha vivido en una cultura radicalmente distinta que ha sufrido la orfandad, la miseria y el desamparo. Pero al fin fueron sus voces que no dejaron de hablar en mi cabeza las que me guiaron para construir a Carmo. Ese es mi personaje, Carmo, un adolescente que ha llegado como polizón a la Argentina y que sueña con volver a ver a su hermano, Momo. Para pensarlo, tomé prestado parte del recorrido de Momet Valdé. En otras partes se parece a la vida de Sadio y en algunas a las de Momet Cherif. También comparte rasgos de cada uno de ellos. De Momet tiene de a ratos el optimismo, la esperanza, la capacidad de adaptación. De Sadio tiene la perseverancia y a veces también la tristeza. Por momentos se enoja como a Babacar por la forma en que lo miran en la calle e incluso quizás tomó algo de tierno. porque también a él le duelen los recuerdos. Pero en definitiva, Carmo es un personaje crecido a partir de las historias de personas de carne y hueso, pero también de las necesidades de una trama y de esas noticias que nos llegan cada día, de los miles que viajan de una punta a otra del mundo, de los que mueren, de los que sobreviven, de los muros que crecen. Cuando finalmente el libro estuvo listo y editado, sentí que terminaba mi viaje y que empezaba otro, esta vez el viaje del propio libro que se lanzó a navegar en busca de sus lectores. En el curso de su presentación tuve la posibilidad de conocer a otros dos hombres que habían llegado al país como polizones en distintas épocas, Augusto José Díaz, de 88 años, que llegó a la Argentina desde Cabo Verde en 1947, y Daniel de 32, que había viajado desde Etiopía hacía cinco años. Historias y épocas que se cruzaron, migrantes de distintas generaciones, pero con las mismas búsquedas y las mismas esperanzas. Y estaban allí hablando de ficción, de una ficción que se codeaba con la realidad. Eso me lleva otra vez al principio, a los números de los migrantes, a cómo miramos lo que nos circunda, a José y su ampolla en el dedo del pie, a las posibilidades que tiene la literatura de observar la realidad de múltiples maneras, a nuestra capacidad como lectores de conocer, de sentir, de explorar otros mundos. A veces un libro puede abrir una ventana y a veces se pueden vivir muchas vidas en sus páginas. Yo quise pensar que cuando algunos lectores se cruzan en su vida con un sadio, un momed o una babacar, tal vez recuerden a Carmo. Muchas gracias. Hola. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es una narración muy conmovedora y ahora creo que todos van a ir a correr a Editorial Norma a comprar la novela. ¿En qué stand de stand estaría? ¿No? ¿Sí? En el 24 de La Filig. Porque es una… Como les cuento, Andrea tiene esa cualidad, ya nos llevó a todos de viaje a su recorrido por todas estas vidas, sobre todo, y estos momentos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿El otro no funcionó? Buenas tardes, soy Marina, vengo de Mexicali, Baja California, ahorita que estuve escuchando todo esto que usted comenta, créame, tengo un nudo en la garganta porque en Mexicali nos ha llegado una gran cantidad de personas que vienen de Haití, los veo a diario por la calle vendiendo, tratando de sobrevivir, no sé las vidas que han llevado, no sé de lo que vienen huyendo, pero no he hecho nada y todo lo que escuché aquí me duele porque me doy cuenta que nos hacemos ciegos a las vivencias de los demás, a las necesidades de los demás y somos muchas personas, somos muchas personas que probablemente pudiéramos hacer algo y que no hemos hecho nada y la veo a usted buscando la manera de comunicarse con estas personas, de saber un poco de sus vidas y somos muchos, somos bastantes. La gran cantidad de gente que ha llegado están en Mexicali una parte, otros están en Tijuana, muchos ya pudieron arreglar sus documentos y pasar a Estados Unidos, pero hay una gran cantidad que se quedaron varados de este lado de la frontera en Mexicali. El Mexicali tiene un clima bastante difícil, en verano es mucho muy caliente, regularmente la temperatura oscila entre los 48, 49 grados centígrados a diario, a veces nos sube a los 50, 51 y uno o dos días a 52, en invierno es bastante frío y los ve uno vendiendo en los semáforos, son muchos muy jóvenes, mujeres, hombres, una persona tuvo un bebé ahí y la verdad creo que al principio como lo escuché, alguien se sentía incómodo porque volteaban a verlo, sucede lo mismo aquí y somos muchos y no hemos hecho nada, pero algo, aunque sea un granito de arena, sé que debo de poner y algo que tengo que hacer. He escuchado estas historias en estos días que estuve aquí, las que estás comentando y también pensé lo mismo y a mí me pasó esto de sentir que uno mira y no ve y que es muy difícil sentir qué es lo que uno puede hacer, desde mí fue apenas esto, apenas la posibilidad de un libro, que es algo muy chiquito que no va a cambiar nada, pero que quizás ayude a que otros también vean lo que ven. Buenas tardes, bueno, primeramente felicitarte por persistir, por ser constante, porque te encontraste muchos obstáculos y aún así retomaste, regresaste y estás viendo frutos y claro que sí estás cambiando, nos estás haciendo tomar conciencia aquí a todos. Yo vengo de Sonora y en San Luis, Río Colorado, llegó pues muchísima gente de Haití y querían pasar al otro lado, pero ahí en la frontera pues obviamente los detuvieron y ellos se quedaron ahí y surge un encuentro que se llama Poetas Migrantes. Entonces los poetas migrantes nos acercamos ahí, ahí se mandó una convocatoria, fuimos todos los que podíamos ir, fuimos a ayudarlos, a llevarles agua, pañales, leche, comida, a escucharlos, a estar ahí presentes y ellos ya no están porque se fueron para Mexicali, actualmente están para el lado de Tijuana y creo que algunos ya están trabajando, pero el evento de Poetas Migrantes sigue ahí en San Luis y claro que nace así como tú, despertando intereses en los demás. Felicidades. Muchas gracias, qué bueno lo de los poetas migrantes y cuántas poesías y cuántos libros van a aparecer con todas estas historias, estoy segura. Hola, yo vengo de Nayarit y he estado aguantándome las ganas de llorar porque muchas personas viajan en busca de condiciones de vida mejor, dejan su modo de vida, su familia, su medio ambiente con la esperanza de que van a llegar a un lugar mejor y el trayecto es más triste que la realidad donde estaban, escuchar lo que viven los niños, que abusan sexualmente de ellos, que a veces los matan y digo, ay Dios, creo que estos libros que a veces no queremos mostrarle a los niños estos libros porque queremos mostrar libros color rosa, pueden ayudar a sensibilizarnos a los niños, a los padres, a ser más generosos, ayudarles a hacer el trayecto más amigable y que tratemos todos de apoyar y no solo es con los migrantes de un país y de otro, de repente en el mismo lugar donde yo estoy, Nayarit, salen gente humilde que habla otra lengua, habla otro idioma, llega a nuestras casas intentando vender, intenta vender una fruta para comer y nosotros nos sentimos mexicanos y vemos a una persona extranjera y queremos abrirle la puerta porque habla inglés, porque habla francés y queremos conocer su cultura y nuestros wixárikas, tepehuanos, bueno, creo que ni siquiera sé pronunciar bien, no conocemos su cultura, no conocemos su vida y viven esta tierra de México, es de ellos y queremos obligarlos a hablar español y queremos obligarlos a que sean como nosotros en lugar de voltear a ver al hermano y ayudarlos y estar con ellos y tratar de cambiar todo su medio ambiente que es muy hostil. Creo que como seres humanos nos hace falta sensibilizarnos y estos libros van a ayudar a que despertemos. Gracias. Muchas gracias a vos. Y gracias por toda esta emoción que flota, que me conmueve mucho a mí. Hace ocho días en el coloquio de gestión cultural, la doctora Paulina Soto, chilena ella, doctora que trabaja para la UNESCO, nos ofrecía un panorama bastante desolador, no sólo para una parte del mundo, sino tristemente para el mundo entero. Y bueno, uno de los elementos, de los cinco elementos que están provocando un desgaste terrible en lo que se llama convivencia humana, lo que se reconoce como tal, es justamente los movimientos migratorios. Se habla que nunca en la historia de la humanidad, con datos duros, se había movido tanto la población, no sólo del sur al norte, como se planteaba hace unas décadas, en la búsqueda de capital, de economía. Hoy se habla de una migración hacia todos los lados del planeta. Esto nos planteaba a nosotros los promotores culturales, los gestores culturales, los que trabajamos en comunidad o en las escuelas, con la cuestión cultural, que vemos que la parte cultural, la literatura puede ser también un motor para pensar, para transformar, un gran compromiso. Y yo creo, Andrea, que la responsabilidad que tú nos planteas hoy, no sólo como periodista, en el que has conjugado esa mirada, ese análisis de la realidad, con una novela, creo que nos lleva a pensar cómo la literatura efectivamente puede ser una herramienta para mirar al otro, a los otros, a la realidad. Porque algo que también me quedó muy claro hace ocho días, es que lamentablemente las ciencias sociales, los fenómenos sociales, como esto de la migración, para poder estudiarlo, hay un atraso de 25 años. Es decir, todos los datos, todas las herramientas que estamos usando en el estudio de las ciencias sociales, pues llevan un gran atraso, es muy lento. Sin embargo, hoy con la literatura creo que pudiera ser un poco más rápido, más accesible, porque cuando vemos los libros, cuando vemos los casos, cuando vemos las novelas, los cuentos, las historias, donde nos retratan, usando ese término, la realidad, podemos estar como más sensibles para hacer algo. Y muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a vos. Creo que el tema de estos libros ha sido como un tema central en este seminario, sobre libros que quizás a veces son duros para los chicos, como habló ayer Gonzalo Moure, hoy Gerardo Meneses. Esta situación que a veces se pregunta uno si hay que darle a los chicos libros difíciles. Pero bueno, creo que estamos todos coincidiendo en que hay temas que hay que hablar también con los chicos. A mí me parece increíblemente interesante porque tú empezaste este viaje como periodista, o sea, en tu vida anterior, de alguna manera. Y sin embargo, la gran ironía es que, para contar la verdad, tú tuviste que escribir una novela, o sea, hiciste toda una investigación, una investigación además que se sensibilizó muchísimo a la vida y a la historia, y como contabas al principio sobre José y su ampolla, que finalmente es poner el rostro. Como decías al principio, las cifras muchas veces no nos dicen nada, hasta que no nos hablan de una sola persona. Y esto habla también, y sobre todo para ustedes que son promotores, que viven mostrando los libros a los demás, enamorándose de libros y luego compartiéndolos con otros. Yo creo que no es una obra pequeña, sino al contrario, creo que finalmente habla de la responsabilidad del autor para contar la verdad en un mundo en el que lo que nos cuentan primero son las mentiras, como lo vivimos recientemente en El Temblor, lo vivió la gente de Cataluña durante todos los movimientos que están ocurriendo. Finalmente lo que deberían ser los datos duros resultan más ficción que la ficción misma. Entonces habla de la responsabilidad del autor actualmente para contar las verdades que no se están diciendo y de las verdades que nadie está tocando y ustedes para mostrar y para llevar esas verdades a la gente con la que trabajan. Y creo que esto finalmente es una especie de árbol que crece y de ramas que se expanden. Y pues es, te digo, a mí me conmovió muchísimo, al principio me dejas un poco sin palabras, como creo que a la mayoría de la gente que está acá. Y agradezco muchísimo, y agradezco muchísimo a Mónica y a la Secretaría de Cultura que me dieron oportunidad de estar aquí. Y pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.